Pues bueno, eso ya el profesor Don Carlos lo verá en su momento, creo que es una lástima dejar ahora dos partidos acá en el torneo nacional, pero bueno, creo que los jugadores que vienen ahí lo pueden hacer bastante bien porque andan en buen nivel y bueno, ya como te digo, Don Carlos tomará la decisión. Tranquilo, por el susto que tenga Prega. Sí, 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 muy tranquilo, creo que la competencia es bastante sana, los que vienen ahí atrás pues lo vienen haciendo muy bien, así que pues eso no hay duda, que yo sé que el que le hagan.